Todo indica y según cálculo de los mismos pobladores de Josefa Ortiz de Domínguez en la zona limítrofe de Quintana Roo con Campeche, que con una inversión de 3 mil pesos se podría habilitar un nuevo depósito de agua con capacidad de 100 mil litros del vital líquido. Habitantes de la comunidad ubicada a 140 kilómetros de Chetumal señalaron que desde hace más de tres años un depósito de agua de lluvia empezó a mostrar desperfectos en su operación y fue imposible detener diversas fugas que se presentaron. Por lo anterior empezó la solicitud de atención al problema que con el tiempo se ha convertido en peticiones perdidas en la distancia, tanto para autoridades estatales como municipales que hasta el momento han brillado por su ausencia. Los pobladores explicaron que no tienen recursos suficientes en la estimación de reparación del depósito que en su momento ayudaba de gran forma a la población dividida entre dos estados tan solo por una calle. Y tal vez esa es la razón por la cual las autoridades quintanarruenses ignoran las peticiones. Sin embargo, los mismos habitantes de Josefa Ortiz de Domínguez dijeron que si las autoridades dieran los materiales para reparar el depósito de agua, ellos mismos pondrían la mano de obra sin importar a qué estado pertenezcan porque el beneficio es para toda la población. Hicieron un llamado para que algún orden de gobierno se interese en apoyarnos. Para Notivision, Jorge Rodríguez.